Más acá en San Pablo, si hay bonitas partes para grabar. La montaña. No me quedará ese dejarito blanco que está exacto que mira acá. Por eso no llega, pero acá es donde sale el agua para el refresco. Ah, ¿qué fue? ¿Dónde se llevó eso? Yo pensé que era en el otro lado, papá. Para allá también. ¿Qué? Para allá también se llevó? Ah. Dios, qué miedo. Es que el agua se corrió, estaba por allá, ¿cierto? Ve, todo eso se mandó, todo eso se cargó, ve. Uy, no. Yo creo que ahí está leve, no está tan... Uy, muy chico de pucha, ve cómo partí eso. Ahí, Dios. Con la naturaleza nadie puede ir. Ya es sorprendente. Rompió bastantes partes. Bien. la moto no acelerando el apunto quiere como llover por acá esperamos no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!